no para que no cuento mucho la lucha que yo voy a buscarme dos pesos hoy como así por último el líquido pero y que lo que fue pero y que lo que fue oye que lo que más que tuve y si la lucha que yo cogí casi ahora puedo buscarme dos pesos mira hasta de que me vestí el chanqueleto lo sondo por la chanqueleto oye que lo que yo soy Bully el Bully no se quita me tuve que amoste muchacho con una casa de cita yo amostinado no tengo pasaje y estoy arrancado digo bueno esto es como debe de ser Bully ahora se tiene que vestir de mujer yo como no soy de Wallet me tuve que vestir de gay de gay de gay no vestir de gay después que yo tomo en el street de gay de gay de gay de gay de gay bam yo amostinado están los tigres así paniqueados y yo con mis cuadros dicen los tigres ay mi madre ay mi madre ay mi madre king ay mi madre ay mi madre ay mi madre y yo así toda ella y los tigres así poniéndote en ella y yo modelando y todos tigres así me están marcando dicen tigres que es sincero wow pero que es trasero wow pero que es trasero wow pero que es trasero wow yo lo que es trasero wow yo lo que es trasero wow yo lo que es trasero y yo lo que es trasero Es el tipo, cuando te guardas la mente de un diente mi amor por favor Quítate lo lento, pan, llámalo a usted, fatiga los ojos a ellos, yo lo mire Es el tipo, cuando tú corras, te lo quieras ver líquido, yo soy una sola Yo no me toro en cual cama, yo soy una sola en la cama Es king, es king, una sola en la cama, es king, es king, una sola en la cama Una sola en la cama, una sola en la cama Digo mira, yo soy de guerra, tengo una posición nueva ¿Cómo que se llama? Estamol de tierra 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 Estamol de tierra Estamol de tierra Estamol de tierra Yo, la cabeza ha cantado, yo soy muy limpia de siete, vamos a continuar Para el tiempo le digo, tú estás solta, yo no te quiero Porque tú eres guaya, le digo, oye, yo no me quito Esos son, los chichitos, ¿qué es lo que esos son? Los chichitos 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 Macaco, yo soy un loco Dígame el líquido Que yo pongo cocón Yo no soy de mole Macaco, en esta hueca Reggae ¿Qué es lo que es Macaco? No es gay Mire DJ P No es gay Mire 19 No es gay Nidro Jay No es gay DJ Pro Music No es gay El King No es gay Ni Eric No es gay El menor No es gay El Moreno No es gay Ni ese No es gay Ni este No es gay El King No es gay 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 No es gay